En este momento están buscando la información de cómo ingresar a recursos2.educacion.gov.es En este caso vamos a ingresar para poder analizar la parte de iniciar Es decir, vamos a ver qué información nos tiene para iniciar en este enlace, ¿verdad? Entonces damos clic en el enlace que yo ya le menciono en este momento acá Damos Enter y nos aparece esta página de aquí, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar la parte de inicial Nos vamos a ir a el ciclo costa, caldapagos, ya que ese es el que nos corresponde, ¿verdad? Damos clic y nos carga la página Y tenemos aquí las recomendaciones para las familias Tenemos aquí la parte inicial, tenemos primer grado, segundo, tercero y cuarto, quinto, sexto y séptimo Tenemos todas las niveles, ¿verdad? Entonces en este momento nos corresponde específicamente el de inicial Muy bien, le damos clic al de inicial Y aquí también nos menciona las recomendaciones para las familias y para los estudiantes En esta parte de aquí, usted va a encontrar la ficha Que es esta ficha de acá, esta ficha de la semana 5 Usted va a encontrar en esa parte que le estoy mencionando Si usted da clic ahí, usted va a encontrar esta ficha Que yo ya la analicé en otro video Que le voy a dejar el enlace también en la cajita de la descripción Si usted quiere verificar todo el análisis de esta ficha Yo le voy a dejar el enlace Pero en este momento vamos a ver cómo ingresamos A el portal de recursos educativos digitales Aquí tenemos, damos clic donde está este robot, ¿verdad? Luego aquí usted va a poder ingresar a inicial preparatoria Tenemos aquí, vamos a bajar un poquito más Para que usted pueda ver qué es lo que le trae cada una de estas pestañas Recuerde estas gemas que nosotros ya las estuvimos hablando En las semanas anteriores, en los videos que yo ya les he pasado Usted puede revisar mi canal Si no está suscrito, puede suscribirse Para que pueda llegarle toda la información En el portal inicial, tenemos aquí inicio Inicial, portal inicial, revista pasa la voz Usted va a poder encontrar En preparatoria, recursos educativos, redes, metodologías Fortalecimiento, en metodologías En red, tiene usted cuentos creados por niños y niñas Son cuentos que varios niños han creado Y la han subido para acá, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ingresar al portal inicial Damos clic aquí Y automáticamente vamos a aparecer aquí, ¿verdad? Donde usted va a poder encontrar más de 50 fichas Mismas que usted puede verificar Vamos a verlas a breve rasgos Aquí por ejemplo dice Me gusta estar bien fundido en el trabajo Visito el manglar Recojo frutos en el campo Camino a la playa Cada uno de estos A usted lo va a ayudar Con cierta información Que específicamente vamos a ver La que corresponde a la semana número 5 Cuido mi planeta Disfruto de la navidad Mi desayuno perfecto Fin de año Tenemos, es decir Hay muchos temas muy importantes Y interesantes para su niño Aquí tenemos los distintos Carnaval Cómo lavar los platos Me voy de viaje Organizar la ropa Tenemos información muy muy interesante para sus chicos Y esperamos que cargue la página Y específicamente esta semana nos toca Este de aquí que cepillarse los dientes Pero en todo caso yo le voy mencionando Lo que usted encuentre Usted puede ir abriendo cada una de las fichas O yo solamente voy a abrir esta Pero le estoy presentando Que es lo que usted va a poder observar ¿Verdad? Si usted se percata que tenemos Por ejemplo aquí Pon quemados Un fuego Se cae adelante Hago mi huerta Hago un pastel Hay mucha información muy muy importante Para que usted pueda presentarse a sus niños Nos vamos entonces a A cepillarse los dientes Esperamos que cargue la página Nos será el robot donde nos dice Hola niños Hoy vamos a aprender a cepillar nuestros dientes Usted va a visualizar la imagen Y va a dar clic aquí Automáticamente le aparece ya la ventana Donde usted está mencionando Toda la información Sobre el aseo de sus dientes ¿Verdad? Usted le va a mencionar Los dos niños ¿Verdad? Aquí tiene actividades para hacer juntos Cuando podemos observar las actividades Que los niños van a ir realizando También tenemos la parte donde funciona Mi logro Que toda esta información Yo ya la he analizado En el video Que corresponde iniciar Sino que en este momento Yo lo que estoy diciendo es Cómo usted puede ingresar A esta página ¿Verdad? Yo le voy a dejar el enlace Que estoy en este momento Mencionando en la parte superior Para que usted pueda ingresar Sin ningún tipo de problema Si usted quiere regresar Simplemente da clic en la flecha Y regrese ¿Verdad? A ver Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar? En el de preparatorio Tenemos recursos educativos Los diferentes módulos Encontramos acá Encontramos los temas Podemos ver la misma información Es decir Las dos traen la misma Recuerden que es el preparatorio Una sola y otra Las dos traen la misma información Por ejemplo Podemos abrir Vamos a abrirla Vamos a abrirla Hablamos un pastel Esperamos que caiga Y vamos a bajar ¿Verdad? Está tardando un poquito Como quisiera por todos los ingredientes El pastel Que está tardando un poco Pero De todas maneras Vamos a poder ingresar ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Como vemos Ya está cargando Recuerden que sus niños Esta semana Van a aprender A cepillarse los dientes Yo ya les he dejado El enlace En la cajita de la descripción Para que ustedes puedan observar Recuerden Cada uno De los pasos Que realicen sus niños Si usted los está guiando Son muy importantes En la vida de ellos Demuéstrenle siempre amor Demuéstrenle siempre paciencia Demuéstrenle respeto Ante todo Para que ellos puedan sentir Que usted Los está valorando Vamos a ver Ahora sí Ya se nos cargó la página Damos clic En la imagen Y aquí tenemos Se posicionan En familia Su utilidad Que se muestra La donna Nuestra su amigo Y facilita la adquisición De hábitos De alimentación saludable Invitar a su niño O niña A elaborar Cuentos son pasteles Estimular habilidades Y destinas cognitivas Motrices De lengua Y que le ayudarán A su desarrollo De integridad Aquí tenemos Que necesita Wow Tenemos los modelitos Para realizar el pastel Después se tiene Que tenemos modelitos Muy muy sencillos Que usted va a utilizar Para realizar el pastel Como se hace Tenemos el procedimiento ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces Si se da cuenta Esta página Está muy muy bonita Muy llamativa Ya que tiene ilustraciones Que son Atractivas Para los niños Entonces Lo invito Que pueda visualizarla Esta página Es directamente Al Ministerio de Educación Y está ligada Grandemente Recuerden que si quieren Que les lleguen mis videos Deben suscribirse A mi canal Que tengan un buen Una buena 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 semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!